Señor, yo te amo, hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy, Más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo, Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy, Más que nunca, Señor, te amo, te amo, te amo, Te amo, te amo, te amo, y algún día tu rostro veré. Te amo, te amo, te amo, eres la rosa del sardón para mí. Te amo, te amo, te amo, te amo, si algún día tu rostro veré. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo, Más que nunca, Señor, yo te amo, Más que nunca, Señor, te amo, te amo, Más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo, Más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo, Más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo, Más que nunca, Señor, Señor, te amo, te amo, te amo, Que de esta rosa les paró para mí Te amo, te amo, te amo Que algún día tu rostro veré Que algún día tu rostro veré Sobre el Señor en un día Calabón, San Jehová Calabón, gracias Señor Oh, gloria a Dios Gracias Señor por tu finito amor, Padre que tienes con nosotros Gracias Señor porque tú abres tus brazos y nos dices Ven a mí, fiervo mío, que te amo, que te quiero dar un abrazo Gracias Señor porque conocemos que tú eres un Dios poderoso Conocemos porque tú eres un Dios que nos da el amor cada día Aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias por tu amor tan grande, Padre Gracias Señor porque tú nos has escogido entre miles de personas Señor Y tú nos has puesto Señor este deseo en tu corazón de orarte Tú nos has hecho libres, Padre, para alabarte y glorificar tu nombre Aleluya, aleluya Gracias Señor Jesús Bendito Rey, aleluya Aleluya, gloria al Señor, aleluya Bendito Rey, aleluya Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas y diezmos Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas y diezmos Gloria al Señor, bendito tu nombre Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ha amaldado la alegre Segunda de Corintios 9, 7, aleluya Aleluya, gloria, gloria a tu nombre, aleluya Salve al Señor, aleluya Bendecido Rey, aleluya Mi hermano Marvin, por favor, que sea calvo de comer la ofrenda Aleluya, bendito Rey Y que ore, gloria al Señor Por cada uno de mis hermanos Que puedan dar y los que no Para que el Señor les supla Y que no descaigan Que confíen en el Señor Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a Dios, aleluya Padre, en esta hora te damos gracias Señor amado Gracias por tus bendiciones, Padre Que son importables y superables, oh Dios Gracias Padre, por tu pueblo Sigue bendición en nuestras vidas cada día, Señor amado Con salud, con fuerza, Padre Con tu trabajo Gracias por el alimento de cada día Gracias Señor amado Por todas tus bendiciones, Padre Que son frescas cada mañana, Señor amado Tus misericordias son renovadas cada mañana en nuestras vidas, Padre Por lo tanto, Padre, te damos gracias, Padre Y de lo que tú nos has dado Para nosotros te damos, Señor amado Sigue bien en nuestras vidas y animándonos cada día, Padre A servirte y a buscarte en espíritu y en verdad En el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones, Padre Amén y amén Gracias, Jesús Aleluya 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 Aleluya. Aleluya. Has cambiado mi lamento en gozo. Me ceñiste de alegría.